En una época donde recién se estaban asentando los juegos de superhéroes, sin mencionar aquellos los cuales estaban basados en una película homónima al surgimiento de adaptaciones cinematográficas de estos, es innegable no reconocer el impacto de la saga Arkham, no solo para los títulos basados en el murciélago o en DC, ¿saben? Para los superhéroes en general, ya de una vez. Es que es tal que ver el murciélago en adaptaciones recientes solo provoca molestias de ver lo que se ha hecho con el personaje. Pero regresando a la saga Arkham, fácilmente es reconocida por muchos como una de las mejores trilogías de los videojuegos, que se encargaría de inspirar mecánicas para posteriores entregas, aún de personajes de otras franquicias. Pero al recordar esos tiempos y pensar en algún otro título de Batman que no sea la saga Arkham, suena descabellado. Lo piensan ustedes, lo pienso yo y también lo pensó Warner, con la propuesta que estaba siendo desarrollada por el estudio Day One, siendo así que llegaría la cancelación del título Batman Gotham by Gaslight. Pero de qué iba, qué fue de él y por qué es que ahora solo está como un qué pudo ser, al hablar de lo que lo rodea. Bueno, pues acompáñanos, porque el día de hoy vamos a hablar del cancelado Batman Gotham by Gaslight. Este proyecto comenzaría alrededor del 2009. Day One Studios, aquellos que son conocidos por trabajar en Fear, serían los encargados de desarrollar este concepto para el nuevo título del murciélago, con DHQ como publisher del mismo. Porque en ese entonces, como le encantaba participar en el desarrollo de un chingo de títulos. Pero en fin, este estaría basado en el cómic con el mismo nombre, Gotham by Gaslight. Tomando la misma estética que se ve en el cómic llevada a los mandos, una ambientación basada en 1889, con un Batman muy steampunk, que se enfrentaría en efecto con villanos clásicos del personaje, pero a su vez seguiría los pasos de Jack el Estripador, el cual tendría un acercamiento con la familia Wayne. Siendo que a su vez Batman buscaría limpiar su nombre tras varios casos de desvivición realizados por el antes mencionado. Una historia y una estética que a mi parecer van de mayoría con la mayoría de personajes modernos. Digo, un par de años después saldrá una película animada que adaptaría en medida esta misma historia. Day One Studios trabajaría de muy buena manera desarrollando el título, del cual podemos ver y encontrar imágenes en internet, algunas sobre lo que sería el menú principal del título. También como la interfaz de selección de gadgets que tendríamos a nuestra disposición en un punto determinado de la aventura para continuarla. Aunque lo que llamaría más la atención es un pequeño avance de cómo sería el desplazamiento en Gotham ambientada en tiempos victorianos, con calles oscuras, neblina en buena parte de Gótica y una iluminación de aquellas que le encantaban a Jack el Estripador para salir a jugar en la noche. Y es que ese mapa con ese diseño de personajes es algo que a todos realmente nos hubiera encantado llegar a ver. Aunque al parecer, a Warner no le hubiera encantado del todo. Lamentablemente, o bueno, mejor dicho, afortunadamente, Batman Arkham Siloom se había convertido en un tremendo exitazo. Hasta hoy en día, reconocido de muy buena manera por el impacto que tuvo en general. Al momento de hablar de títulos basados en superhéroes, rompiéndolo tanto, quería que ganara su propia trilogía. Lamentablemente, en el 2010 y tras lo ocurrido con el comienzo de la saga Arkham, terminaría por retirarse la propuesta de Day One Studios, siendo cancelado definitivamente en un ya lejano 2010. Además de otras teorías que se generan alrededor de esta cancelación. Como que Warner no estaba del todo emocionado por lo mostrado con el avance del título. O que THQ, el famoso distribuidor, estaba pasando por varios problemas de negociación al momento de obtener los derechos para llevar a cabo Gotham by Gaslight. Si nos ponemos a recordar los que hubiera sido en los videojuegos, creo que tendríamos material para un buen rato. Pero ahora, con 14 años de su cancelación, solo queda ver las intenciones que el estudio tenía en su momento para el proyecto. Que de una o de otra manera, obtuvimos grandes títulos de uno de los personajes más icónicos de los cómics. Pero, quién sabe, tal vez en otro universo, Gotham by Gaslight se hubiera convertido en un clásico de culto, al momento de hablar sobre juegos del murciélago. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que es así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos, que ayudan muchísimo a seguir creciendo más como comunidad. Así de una, ¿cuál es tu juego favorito del murciélago? Déjalo abajo en los comentarios, que como siempre estaré dando una vuelta para chismear un rato. Mis redes sociales las tienes ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción, por si es que gusta seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós.